A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Como creyentes debemos imitar al Señor Jesucristo. Eso podría parecernos imposible. Después de todo, Él era el Hijo de Dios. De hecho, Dios el Padre llegó a afirmar varias veces, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo podemos estar a la altura de eso? Dios no espera que seamos perfectos. Sabe que todavía estamos aprendiendo. Al igual que un padre que se regocija con los primeros pasos de su bebé, nuestro Padre Celestial se deleita por nuestros pasos al tratar de caminar con Él. El objetivo es el crecimiento. Una vez que un niño camina, el deleite de los padres cambia a logros más maduros. Mientras sigamos creciendo en la fe, nunca dejaremos de aprender nuevas maneras de agradar a nuestro Padre Celestial. Lo importante para el Señor es nuestro corazón. En medio de todas nuestras debilidades, fracasos y tentaciones, Dios ve nuestros pensamientos más íntimos. Sabe cuánto le amamos y cuánto deseamos obedecerlo. Incluso en nuestros tropiezos, nos ayuda a levantarnos y nos anima con su palabra. Si usted tiene propensión al perfeccionismo, desgracia y tiempo para crecer, eso es lo que hace el Padre. Así que aprenda a verse por medio de sus ojos. Él está esperando no para reprender sus esfuerzos, sino para ayudarle a convertirse en la persona que Él tuvo en mente al crearle.